hola amigos cómo están quiero hacer este vídeo para todos mis seguidores para ponerlos alerta para todo aquel que se quiera poner en contacto conmigo ya saben que sólo son los únicos números que yo manejo en todos mis vídeos en este que es mi canal oficial yo no atiendo en persona todos todos mis servicios es a distancia por redes sociales yo no tengo ninguna sucursal en ninguna parte del mundo por ahí se ha escuchado que la gente piensa que tengo sucursales aquí y ella no no es cierto así que estén alerta si mis únicos números son los que están apareciendo ahorita en pantalla no tengo sucursales vuelvo a repetir trabajo sola no tengo ayudantes y mis únicos números son estos así que por favor alerta y muchas gracias a todos mis seguidores y por aquí andamos trabajando nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones para todos adiós